El personal de la marimba, se le corta por el sur Hay que ver bailar en cinta, la mujer del matador Con los vivos, está bailando, como le hace por detrás Chapateando, chapateando, chapatea y nada más Hay que ver a donde me joya, como chapatea Y hace la caída temprana, o el toce a un grado Al lugar con la vida, o se lo va a ir Al cariño, no se lo apoya, al cariño, no se lo apoya Al cariño, al cariño, no se lo apoya Camaraditos, panchilada, miraditos, panchilada Miraditos, piedaditos, piedaditos, piedaditos ¡Woohoo! El personal de la marimba, se le corta con un poco, hay que ver bailar en cinta, la mujer del pantalón, con los divas caballando, como se hace por detrás. El personal de la marimba, se le corta con un poco, hay que ver bailar en cinta, la mujer del pantalón, con los divas caballando, como se hace por detrás. El personal de la marimba, se le corta con un poco, hay que ver bailar en cinta, la mujer del pantalón, con los divas caballando, como se hace por detrás.